Hola, soy Kenia Torres, soy tu coach de box y aquí te voy a presentar tres ejercicios que pueden mejorar tu rendimiento a la hora de subirte al ring si es que quieres competir. El primer ejercicio que tendremos será con bola medicinal que ayudará a fortalecer tus brazos para estar fuerte a la hora de golpear. Segundo ejercicio será escalera de coordinación que te ayudará a practicar la coordinación a la hora de tirar golpes y movilizarte en el ring. Y el tercero y más importante es la cuerda que agilizarás tus piernas para poder desplazarte en el ring. Ponlas en práctica y súbete al ring.